Y ahora, ¿dónde vivirán los pájaros y los pichones que ahí se paraban? Preguntó don Luis a uno de los niños que observaba la manera en cómo los empleados municipales o escaladores cortaban la araucaria con una edad aproximada de 80 años y una altura de 35 metros que se localizaba frente al mercado Alcalde y García o San José. Vecinos y comerciantes del mercado se reunieron alrededor del árbol para mirar con tristeza uno a uno de los cortes que realizaban para derrumbar 80 años de vida y miles de unidades de oxígeno que en su tiempo joven regaló la araucaria. Mientras que los locatarios del mercado expresaron su molestia porque argumentaban que el árbol era de ellos... Ella tiene de mínimo, de mínimo 80 años. Sí, porque yo tenía, yo tenía como 10, 12 años. Mi mamá me mandaba a crecer. Ella estaba así de ese tamaño. ¿Y qué opina usted de que lo vayan a tirar? ¿Y qué opina usted de que lo vayan a tirar? Pues ahora sí yo me neutralizo, pues a la vez está bien, ¿no? Porque, pues sí, es un riesgo, ¿no? Si llegara a caer haría destrozos. Y el otro, pues no, porque es parte de la antigüedad de aquí. Un señor que estaba ahí, dijimos, ah, son tantos años aquí el árbol y cómo lo van a tirar. Dicen, no, pues es que está malito. Yo no veo que el árbol esté mal, la verdad. Es que nadie, nadie, no supimos hasta ayer que lo estaban tirando. Y eso porque nos asomamos y nos dimos cuenta que el árbol ya lo estaban tirando, ¿sí? ¿Cómo cuántos años, señora? Más o menos como 70 años, ¿verdad, Luis? Más o menos como 70 años. Por su parte, el presidente de la Fundación de Biólogos del Estado de Veracruz, Manuel Guevara Huerta, dijo que el derrumbamiento del árbol se debió a que estaba enfermo y la enfermedad ya había llegado hasta la punta del árbol, por lo que fue necesario el derrumbe, ya que pudo haber causado daños a los vecinos. Ahí tendríamos que destapar para que viera la afectación que tiene. ¿Ya en su tronco? Ah, sí, en el tronco. Esa enfermedad ya fue subiendo, ya está metida en el tronco. Ahorita yo les podría enseñar. Y la corona, la parte final que está también ahí abajo, ahí se observa también que ya la enfermedad había llegado a esa altura. ¿Sí me explico? También dijo que el corte de árboles añejos en la ciudad podría evitarse si las autoridades municipales y estatales implementaran un programa fitosanitario. No es justificar el trabajo que están haciendo ahorita, sino que tenemos que tener un programa para cuidar esos árboles añosos. Eso cuesta. ¿Cuesta caro? Eh, digamos no caro. Lo caro es que lo dejamos que avance. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un verdadero programa fitosanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!